¿Difícil el partido? ¿Se lograron los tres puntos finalmente de Hans? Sí, un muy complicado partido. Un equipo súper bueno, agresivo, pero tuvimos que sacar el partido adelante y nos vamos muy contentos. ¿Algunos compañeros estaban molestos con el arbitraje? ¿Hubieron faltas que no se cobraron? Sí, después del segundo tiempo nos metieron mucho atrás. La expulsión de Tolosa creo que no fue para la expulsión. Hubieron patadas en el primer tiempo que fueron mucho más claras, pero ya está. Es así pensar en los play-offs. ¿Se sobrepusieron a la elección de Midogsevic? Sí, una baja súper importante. Es nuestro capitán, pero logramos salir adelante y con el equipo que tenemos supimos placer jugar. ¿Hay gente que recuperar la competencia? Sí, tratar de recuperarnos lo mejor posible, ya pensando en los play-offs y tratar de llegar a la final, que es lo que queremos. ¿Hansen sufrió mucho tomando en cuenta que tuvieron que esperar hasta la última fecha? Creo que sufrimos demasiado. Podríamos haber asegurado el paso a los play-offs mucho antes, pero es así y menos mal que estamos en los play-offs. ¿Cuál es el sueño en el año ahora que entran a la etapa que se sigue? Primero, recuperarnos bien, tratar de mejorar todas las cosas que hicimos mal durante este campeonato. Creo que jugamos muy bien, pero cometimos errores que nos espudicaron bastante. Así que tratar de mejorar todo eso y tratar de llegar a la final, que es lo que queremos. ¿Sueñas con el campeonato? Sí, sí, creo que todos soñamos con eso. Hay que mejorar las cosas, como te dije antes, y creo que si mejoramos eso, vamos a llegar. ¿Y a todos y que está para ser campeón? Sí, sí, tenemos mucha paciencia.